El lunes pasado, Tiempo y Espacio le informó puntualmente sobre la muerte de Susana García Martínez, una mujer de 32 años de edad que de acuerdo a sus allegados era víctima constante de maltrato por parte de su pareja sentimental. Incluso, en un primer momento se habló de que el deceso había sido a causa de los golpes propinados por Francisco N., varón ahora detenido por el delito de lesiones, mas no por su fallecimiento, pues el forense determinó que su muerte no fue causada por el maltrato. Este miércoles, este medio de comunicación habló, en exclusiva, con la familia de la víctima, que relató cómo fueron los últimos días de vida de Susana. Yo le dije, este lunes que pasó, hizo una semana, yo le dije, fueron las niñas a buscar a ella y le encontraron bien a ella, todavía se veía bien, ya le había metido, dicen que andaba muy golpeada. Mi hermana me decía, el otro día le quité a Susy, a Pancho, la traía golpe y golpe, estaba toda golpeada su cara. Dice, yo le decía, no se deje, mija, porque ese hombre le va a dar un día un mal golpe. Y ella no se animaba a denunciar porque la amenazaba, la amenazaba, pero ese día sí le dio una golpiza tan mal que ella no podía ni caminar. Y es que pese al maltrato intenso y constante, Susana no se atrevía a denunciar. Sin embargo, fue tanto el daño sufrido que finalmente lo hizo, aunque según opina la madre de ella, no encontró un respaldo real por parte de las autoridades. Y ella se animó a denunciarla, pero no hicieron nada. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada después de que denunció? Nada, nada. Ella denunció y no vinieron nada, no hicieron absolutamente nada. Inclusive ella misma me comentó un día, que si un día había pasado una, no sé qué sería, patrulla u otra clase de justicia, y que le dijeron, mire cómo traía a la muchacha, y que dijo, no, esa no es mi área, eso no es cosa mía, yo es de otra. En el exterior de la casa, en la que todavía este miércoles era velada Susana, la señora Lucía también opina de la causa de muerte expuesta por las autoridades, y si bien no demerita el dictamen forense, sostiene que la condición física en que se encontraba su hija fue causada por los golpes y maltrato por parte de su pareja. Fue él, señala ella, quien terminó llevándola a la muerte. Mire, yo como su madre, y como yo que la veía, yo le decía a mis muchachitas cuando la veían, ¿cómo la veían? Pues no la veían, ella tenía 32 años. Yo no digo que la muerte puede ser, pero si aún fuera así, fue de consecuencia tanto golpe, porque su cuerpo no podía soportar tanto golpe. No era una vez ni dos. Era, si podría decir, que seguido. Era de arrastrarla, de golpearla, donde sea, no tenía límites el cuerpo, donde fuera la golpeada. Consciente de que nada se puede hacer por recuperar a su hija, pide justicia. De entrada, que se castigue a Francisco N., pero también que se les entregue a ellos la custodia de una niña pequeña, que desde hace meses vive con los familiares del presunto agresor, y que es hija de Susana, pues sienten que viviendo con ellos, se encuentra en peligro. Y quiero que mi nietecita no esté junto de ellos, porque él es un hombre muy violento, es un padre que no debe de estar junto de la niña. Tiempo y espacio también habló con Diana Araceli, hija mayor de Susana, quien relata que además de los repetitivos pasajes de agresividad contra su madre, el varón también la golpeó a ella, incluso estando embarazada. Pues lo que pasó con mi mamá es que yo digo que es, que murió por los golpes. Mi mamá ya, desde que se juntó con ese señor ya, desde que lo conoció su vida era un infierno, no la dejaba, mi mamá se sentía ahogada, donde quiera la buscaba, mire, donde quiera se la topaba, la sacaba a golpearla. A mí me llegó a pegar porque yo vi cuando le pegó y yo me metí. Yo igual a él le pegué. A mí me llegó a golpear teniendo de uno a dos meses embarazada. Ahora, la última vez que viste a tu mamá, ¿cómo la viste? Toda golpeada. Traía su ojo morado, inclusive todavía ahorita lo trae. Toda golpeada de sus piernas, de sus manos, de su espalda, traía moretones, estaba dolorida. Me decía que le dolía mucho. Y habla también de la denuncia presentada por su madre y de la inacción por parte de las autoridades, pues coincide con su abuela en que si se le hubiera protegido, su madre aún seguiría viva. Nos dijo una señora, una conocida de ella, con la que fue a poner la demanda que ella firmó. ¿No se le protegió después de esa denuncia? No, ya hicieron las cosas hasta cuando mi mamá falleció. Hasta ahí ya hicieron las cosas. Es que así es. Siempre hasta que una persona ya muera y sí ya se ponen a hacer caso. Ellos deberían de hacer caso inmediatamente. Cuando le puso la demanda a mi mamá era para que lo hubieran ido a buscar, no cuando mi mamá ya falleció. Porque si ellos lo hubieran buscado, ahorita lo tuvieran detuvido y mi mamá estuviera ahorita con nosotros. Y al igual que la madre de Susana, pide a las autoridades que se castigue al agresor y que su hermanita más pequeña no se quede con la familia del padre, dado el riesgo que le representa. Pido que no estén con ellos. Ellos, pues el viejo es muy agresivo. Por lo pronto, Francisco N. está sujeto a un proceso penal por el delito de lesiones dolosas. Sin embargo, la familia de la víctima pide que se le persiga por homicidio, en tanto que buscan la intervención del sistema DIF para que la custodia de la segunda hija de Susana sea entregada a su familia materna. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.